¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus grandes maravillas Puedes ver su poder Él eclipsa el sol hasta un bajar La más tensa nos hace brillar Todo lo transforma en su designio soberano Porque es Dios Solo Él es Dios Creo en Dios Su voz levanta el viento y mora en tempestad Y por su mano alzada pronto atallará Aun cuando todo esté perdido yo Creo en Dios Porque Él es mi esperanza en medio de dolor Confiado cantaré su grande salvación Porque vivo y creo en Dios Dios al mundo envuelve con su amor Su justicia y tierna compasión No sobra si alcanza todo aquel que ha arrepentido Clama a Él Clama a Él Solo a Él Y aunque no lo puedas vislumbrar Dios es siempre fiel hasta el final Porque ha prometido Porque ha prometido caminar a nuestro lado Cerca está Porque Él es Dios Clama a Él Creo en Dios Su voz levanta el viento y mora en tempestad Y por su mano alzada pronto atallará Aun cuando todo esté perdido yo Creo en Dios Creo en Dios Porque Él es mi esperanza en medio del dolor Confiado cantaré su grande salvación Porque vivo y creo en Dios Creo en Dios Creo en Dios Su voz levanta el viento y mora en tempestad Y por su mano alzada pronto atallará Aun cuando todo esté perdido yo Creo en Dios Creo en Dios Porque Él es mi esperanza en medio del dolor Confiado cantaré su grande salvación Porque vivo y creo en Dios Porque vivo y creo en Dios Porque vivo y creo en Dios